Sigue, sigue, habilitado. Posible fuera de juego. Una marca. Nada, nada, nada. Ambos jugadores van en el mismo en la misma trayectoria del balón. Por más de que haya un brazo extendido del defensa, todo llega para inflexión. Así mismo, así mismo. Atrás de nuevo, tal y cual como describió. Ambos van en busca del balón. La pelota queda un poco larga. Correcto. Eber, podés reanudar. Todo chequeado.